Amigos que tal como se encuentran el día de hoy día de reyes magos les traigo un vídeo muy especial y es que amigos ya se acabó la era del borracho se acabó dominion a partir de ahora nos espera algo hermoso y brillante allá en el horizonte algo esperanzador miren nada más es dinotrackers amigos la línea del 2023 y el día de hoy les traigo la reseña de algunas de estas primeras figuras que ya están disponibles a la venta en algunas tiendas de manera prematura digamos pero yo aquí ya les tengo cuatro así que sin más preámbulo empezamos así es amigos ya se acabó dominion se acabó el 2022 y en este año nuevo 2023 hoy día de reyes tengo para ustedes la nueva línea de este año que será dinotrackers como ya lo saben veamos que nos tiene deparado este año que nuevas figuras y sorpresas nos va a traer vamos ahora sí con todo con esta línea y tal vez algunos estarán pensando ay angry collector te faltarán figuras de dominion lo sé amigos lo sé y es que a ver no es el tema del día pero es que aquí en méxico al final del año la web número 3 de jurassic world dominion algunas de sus series se volvieron muy difíciles de conseguir fueron surtidas de forma muy escasa o algunos de a tiro ni llegaron amigos por ejemplo la web 3 de los minilinos que no he reseñado es que aquí nunca llegaron no aparecieron por ninguna parte de todas formas los he podido conseguir gracias a un amigo todavía no los tengo conmigo de todas formas los pude conseguir pero es que realmente aquí en méxico no aparecieron a la venta ni en línea ni en tiendas tampoco la web 3 de pero sus pac amigos la web donde viene este otro moros intrépidos esa web tampoco llegó a las tiendas al menos yo no la vi jamás por ninguna parte además la web que yo sí reseñe la de geostenbergia con un velociraptor blanco de legacy collection web 3 esa a pesar de que yo pude reseñarla realmente solamente apareció de forma muy esporádica y solamente en sears creo pero ya no la volvieron a surtir y no volvió a aparecer en ninguna parte yo sé que mucha gente se quedó sin conseguir esas figuras además es que muchas otras figuras como les digo han sido surtidas de forma muy escasa otras fueron las los sets de humanos que yo también tuve la fortuna de reseñar hace tiempo pero owen vaquero con un parasaurolophus no llegaron a las tiendas en méxico jamás y ni tampoco habían malcom con los chapulines y macy menos a ver yo sé que por ahí en línea pues uno las puede comprar ahí están creo que caras la verdad más arriba de su precio regular pero aquí en tiendas no llegaron esas figuras y bueno ese no es el tema del día pero esa es en pocas palabras la razón por la que aún no termino de reseñar todas las figuras de esa colección que pues sobra mencionar son muchísimas espero en algún momento poder al menos conseguir algunas de ellas y terminar esa línea de figuras un poquito más adelante pero bueno el día de hoy esto es lo que nos toca amigos dinotrackers entonces vamos a lo que nos cruje aquí ya saben lo primero es mostrarles un poco los empaques como saben en esta línea de dinotrackers han estado usando esto de los biomas miren vamos a acercar un poco para que lo vean aquí en el indoraptor supuestamente ven esta plantita que está aquí se supone que el indoraptor pertenece al bioma de la jungla de la selva no bueno según eso porque pues es un híbrido no realmente no lo sabemos esto no sabemos dónde habría vivido porque pues no existió verdad pero bueno aquí no lo ponen en la jungla y eso determina el diseño que va a tener el empaque porque al fondo aparece pues una selva entonces curiosamente aquí dependiendo de eso es el diseño que va a tener el empaque de cada dinosaurio se me hizo una cosa curiosa que va a tener dinotrackers aquí con el estegosaurus por ejemplo indica disculpen indica que pertenece a la montaña no y el fondo se supone pues que es un fondo un bioma más de montaña no aunque la verdad es muy similar al de la jungla que también pues tiene muchas plantas ahí de fondo no acá con el sino tiranus y también se repite el bioma de la selva pero por ejemplo con el diablo ceratops aquí sí dice que este pertenece al desierto y si podemos ver que cambia no ahí se nota un este fondo más árido más desértico no en cuanto a el eocarcaria pues parece que también es de la montaña no entonces esos son los biomas que tenemos hasta ahora se supone que también hay un bioma acuático pero bueno de ese aún no tenemos ningún dinosaurio al menos yo no y es que estos dinosaurios como saben aquí mis queridos compañeros y suscriptores de méxico estos dinosaurios ya estuvieron a la venta todo el mes de diciembre en amazon sin embargo aunque tuvieras pedido todos a muchos de nosotros todavía no nos terminan de llegar los que pedimos te enviaron unos y otros todavía no entonces ha sido muy esporádica la manera en la que nos han ido llegando a mí en mi caso y gracias a mi amigo richard aquí el día de hoy pues tengo estos cinco no son los que vamos a reseñar hoy al indor raptor no lo vamos a apelar mucho hoy porque pues como saben ese ya lo reseñé pero los otros sí entonces vamos a ver el reverso de los empaques posteriormente los abro y ya vamos a ver a fondo los detalles no déjenme bajar uno de ellos ahí está vamos a empezar con eo carcar y amigos bueno el frente del empaque pues ya lo vimos un poco déjenme ajustar un poco la iluminación bueno ahí está iluminación ajustada ajustamos la toma y ahí lo tenemos amigos primero que nada el señor eo carcar ya bueno como ya les mencioné pues al fondo se supone que que ahí es como la montaña no bueno ya les mostré también el mecanismo es ahorita lo vamos a ver a fondo todos los empaques de dinotaques que yo he visto hasta el momento pues traen este diseño con blue y beta no su hija entonces la verdad se ve bien no me desagrada el diseño de este año aquí atrás como siempre tenemos pues la imagen una ilustración con el dinosaurio que vamos a reseñar y pues los demás de la web no miren parece que al menos aquí están como intentando seleccionar uno de cada bioma no de tener en esta web los cuatro biomas representados el de la montaña el del desierto de la jungla y el acuático estos dos pues obviamente todavía no me han llegado ni a mí ni a mi colega richard por ahí dicen que en jugueti bici ya están llegando estas figuras pero aquí en mi ciudad yo fui a todos los jugueti bici y no había en nada nada encontré amigos entonces por eso estas figuras aún no las tengo este de aquí creo que es el dritosaurus y el cronosaurus amigos entonces esos ya se los mostraré en una futura reseña tal vez con otras figuras que me vaya encontrando también de esta línea no entonces es lo que tenemos aquí con el diablo pues igual aquí tenemos al diablo seratos y las otras tres figuras no en el caso de él sino tiranos que pertenece a la línea de gigantic trackers o rastreadores gigantescos en español al reverso tenemos la ilustración de este dinosaurio y allí a un ladito el estegosaurus que también forma parte de esta línea no entonces amigos denme un momento abro estas figuras y las vamos a reseñar a fondo no me tardo muy bien amigos ya tenemos liberados a nuestros dinosaurios así que vamos a empezar primero con este que tenemos aquí eo carcari amigos ya saben como de repente mattel saca especies nuevas en la línea y algunas con las que no estamos tan familiarizados pues aquí aunque se intentó decirles un poquito sobre ese dinosaurio en este caso eo carcari a su nombre significa tiburón de ojos feroces no sé si por eso se diseñaron así el ojo este dinosaurio pues tiene ese nombre ya que pertenece a la familia de los carca carcar odontosauridos que es el nombre de la familia a la que obviamente pertenece el carcar odontosaurus y una de sus cualidades más distintivas son sus dientes que supuestamente son como los de un tiburón son este como cuchillas afiladas que pues obviamente sirven para pues destrozar a sus presas no entonces este dinosaurio se supone que pertenece a esta familia aunque yo francamente el carcar odontosaurus que salió hace ya creo que año y medio en mattel a mí la verdad me gustó mucho como lo diseñaron esa reseña todavía no la he hecho pero bueno ya en su momento se los comento pero bueno aquí tenemos a este pariente de el carcar odontosaurio que es eocarcaria no no sé si realmente pues el diseño de los dientes que tiene aquí sea este pues haciendo alusión a eso que les acabo de comentar e incluso el ojo no que tiene ojos feroces pero la verdad no aunque no sé si esa sería su intención la verdad no me gusta tanto como se ve pues aparece un ojo de payaso así con una raya entonces bueno además otra cosa curiosa que tiene este dinosaurio es que ya cada vez es más frecuente que veamos en algunas especies sobre todo algunas nuevas este diseño emplumado en la textura del dinosaurio y no ya siempre un diseño como escamoso no ya que como saben pues sabemos que algunas especies si tenían pues plumas no tenían plumaje en su cuerpo y por eso probablemente algunas especies ya las diseñen directamente con esta textura no el trabajo de pintura para esta figura me parece regular la verdad es que pues algunas veces creo que se lucen y otras la verdad creo que son trabajos bastante sencillos bueno aquí al menos se tomaron la molestia de ponerle algo de pintura aquí en la cola ya que en algunas especies ni siquiera eso le ponen el diseño emplumado no me desagrada creo que puede funcionar tiene aquí sus garras delanteras se ven bien su ojo no me gusta que el contorno sea del mismo color que el ojo sea ambos rojos creo que pudieron haber usado otro color para resaltar más esto y probablemente se hubiera visto mejor es bueno aquí como que le dejar un poquito negro como para bueno miren ahí está el ojo no pero la verdad creo que eso sí lo pudieron haber mejorado y bueno pues aquí básicamente pues lo hicieron bicolor no oscuro en la parte de adelante y claro en la parte de atrás en cuanto al mecanismo de esta figura bueno de las garras de los pies ya sabemos no eso es un eso es súper random a unos se los pintan y a otros no a este no el mecanismo de movimiento esta figura la verdad es que si me gusta es en relación a la serie dominion de rugidores me gusta mucho más lo que están proponiendo en esta serie de dino trackers ya que pues tenemos aquí un botón en la espalda que podemos mover hacia ambos lados y así activamos la función de sonido y movimiento esta figura miren dependiendo el lado al que tú muevas el botoncito es el lado también es algo sensible ese es el lado al que va a tirar la mordida no si lo mueves hacia allá o si lo mueves hacia acá eso francamente me gusta ya que el mecanismo de las figuras de dominion y un muy buen ejemplo de ellos el rajasaurus la verdad es que a mí no me ha gustado del todo creo que este mecanismo de que puedas activar el sonido presionando la parte de atrás de repente genera ciertas ciertos problemas o vulnerabilidades en estas figuras es que les sorprendería amigos la cantidad de veces que he visto esta figura en tiendas en esta pose así totalmente caído ya que muchas veces se vence la articulación de las piernas probablemente por abusar del mecanismo que tiene y acaba estando siempre así ya en algunas ocasiones ni siquiera lo puedes posar en su postura normal yo creo que tengo suerte porque pues la verdad no me la paso el día gastando el mecanismo o usándolo pero me parece pues un defecto que en muchos casos acabe siempre estando así no entonces por esa razón a mí no me gustó tanto el mecanismo de las figuras de dominion aunque pues sí estéticamente se ve mejor que esté así pues a que tenga esta protuberancia aquí pues en la espalda obviamente se ve mejor sin ella pero bueno unas por otras como dicen por ahí entonces ese fue Eo Carcari amigos vamos al que sigue el que sigue es nuestro querido Diablo Ceratops amigos una figura hermosísima están acá moviendo mi Explorer de Lego es una cosa es una historia interesante pero esa es para otro vídeo amigos bueno el chiste es que Diablo Ceratops la verdad yo creo que este es probablemente el que más me ha gustado de la reseña del día de hoy está muy bonito está bien diseñado los colores le van muy bien pues a ver es el Diablo ¿no? entonces va a estar rojo con sus cuernos negros se ve espectacular la verdad y yo creo que si es uno de los mejores Ceratopsidos que han sacado hasta el momento así solo con verlo se los puedo decir la verdad es que si fácilmente entra al top 5 de Ceratopsidos y es que miren que no son pocos o sea Ceratopsidos ya tenemos algunas bastantes especies y este la verdad está muy bonito me gusta yo creo más incluso que el Pentaceratops a este si le pintaron su pico al menos en la parte de arriba y además tiene articulación no se crean amigos se imaginan tiene la boca abierta no siempre vemos eso en los Ceratopsidos pero no tiene articulación en la mandíbula se imaginan si la hubiera tenido aquí estaría nuestro amigo Triceratops de jamón quedando como un payaso como un payaso amigos entonces bueno no la tiene ojalá en algún momento tengamos un Triceratops de jamón que si lo tenga su articulación como debe ser y bueno que más puedo yo quejarme ojalá le hubieran pintado también la parte de abajo de su piquito y estos cuernos que de repente no se los pintan verdad como este y estos que tiene aquí sobresaliendo en los costados pero vean es que la verdad se ve muy bien sus cuernos de acá arriba si se los pintaron el color que tienen la cresta se le ve muy bien la verdad es que yo creo que ya les dije esta es probablemente la mejor figura al menos de las que tengo en este momento en esta reseña que bueno que si la hayan hecho aunque sea un poco de contraste de color aquí en esta pierna que la pintaron de un color distinto pues a ver esta es roja no sé si esto pudo haber extendido a ver si este patrón de pintura se pudo haber extendido hasta acá probablemente se vería bien pero bueno lo acabaron haciendo así y al menos en la punta de la cola digo no es mucha pintura pero al menos le pusieron algo pues para hacer un pequeño contraste en relación con el resto de color una puntita negra y hagan el vientre también entonces está interesante aquí está su mecanismo de movimiento y antes de mostrárselo déjenles muestro el código aquí está el código del diablo ceratops que no más que me enfoque ahí está y les voy a mostrar también el de eocarcaria que olvidé mostrárselos aquí lo tiene también ahí está entonces esos son los códigos de estas figuras entonces bueno el mecanismo de movimiento de esta figura es pues como ya les dije tiene aquí este botoncito y dependiendo el lado al que lo quieres es hacia donde se va a activar su movimiento no miren tiene un rugido potente para ser un herbívoro a ver déjenles muestro los rugidos pegado al micrófono primero eocarcaria así que escuchen con atención para que lo puedan disfrutar en todo pues en todo su esplendor en todo su esplendor verdad ahí está este es eocarcaria que no les mostré no les mostré su rugido miren está interesante me gusta que si de repente les hagan sus diseños únicos a cada especie la verdad no sé si mattel directamente lo hace o si sea universal quien les proporcione los rugidos para estos dinosaurios pero bueno está interesante miren aquí está diablos ceratops oye en ese rugido es que casi parece un carnívoro no ahí está se oye bravo eh parece un herbívoro se oye bravo amigos la verdad me gusta que también tenga un rugido fuerte que no se va muy ad hoc con el diablo ceratops entonces vamos ahora sí por el que sigue amigos vamos a hablar ahora del sino tiranos vamos a echar este invitado también fuera fuera de aquí payaso bueno en cuanto bueno en cuanto al sino tiranos amigos este dinosaurio pues también otra especie nueva de la que a veces no estamos muy familiarizados se trata de un pariente de los tiranos auridos pertenece a esa familia este dinosaurio su nombre significa tirano de china que es en donde encontraron sus restos en una formación pues dentro del territorio del país de china y debido a eso pues es el nombre que me lleva no este es un tiranosaurido también este un poco más temprano en la edad cretácica y de un tamaño pues obviamente como podemos ver pues más pequeño que el tiranosaur rex obviamente pero a pesar de eso la verdad es que está muy interesante me parece una especie cool miren hay aquí pensé que era un efecto especial creo que sólo es pegamento de la figura dije va a ser como el de jamón que trae ese efecto de agua no pero no bueno esta figura la verdad es que si me ha gustado mucho su diseño y es que de repente si me sorprende como en algunas figuras de este tamaño de esta escala que son como los massive action por así llamarles muchas veces mattel si hace figuras bastante buenas como los de la línea dominion el yangtuanosaurus a mi la verdad me gustó mucho y el sinoceratops también y este no es la excepción este les ha quedado muy bonito por eso me sorprende que una especie tan importante como el carcarodontosaurus lo hayan dejado tan feo porque la verdad este está muy bonito está muy bien hecho vean el diseño de su cabeza está muy bien tiene esta cresta a ver yo creo que se la pudieron haber pintado toda que no hubiera quedado nada de verde o sea para que contrastara bastante más con el color de su cabeza y se vería yo creo mucho mejor pero se ve bien la verdad aquí aunque le hayan puesto solo rojo en una parte se ve muy bien era lo que les decía ven pintar el ojo de un color y el contraste alrededor del ojo de otro color en esta figura se ve espectacular en el leo carcaria a ver es que le pudieron haber hecho el ojo así no amarillo o de un color distinto pero bueno me gusta que a pesar de que es toda verde pero aquí tiene diferentes tonos de verde y así se juega un poco con pues digamos los colores en esta figura y acá en la cola hasta el fondo vean acá tiene también este color rojo no aquí en el vientre la verdad parece que no le hicieron ningún contraste de pintura no siempre se los ponen igual las garras no se las pintaron pero la figura se ve muy bien amigos la verdad es que este también me ha gustado mucho y creo que sí vale mucho la pena es una gran figura de un carnívoro en cuanto a estas figuras de mayor tamaño llamémosle de estos son los rastreadores masivos creo que se llama la línea verdad algo así dije al principio del vídeo bueno estos tienen dos botones para función de movimiento miren aquí los tienen uno de cada lado entonces estos lo que hacen es en este caso con este va a lanzar esta mordida y con este de acá un colazo me gusta mucho el mecanismo del colazo de esta figura porque lo hace bastante bien se ve algo fuerte y rápido y me gusta como se ve entonces la verdad creo que aquí el colazo les ha quedado bien no siempre me gusta como les quedan los colazos en las figuras pero en esta figura creo que les ha quedado muy sobresaliente aquí el código de esta figura por si alguien lo desea entonces la verdad este sino tiranos si me ha gustado amigos manita arriba para él ahorita les voy a mostrar los accesorios que tiene porque de una vez vamos a hablar también de el estegosaurus este ya es como el quinto o sexto que nos dan en esta ocasión el estegosaurus pues tiene este color de pintura la verdad creo que me gusta a medias me gusta lo del cuerpo porque son cuatro colores y eso me encanta que tenga tanto contraste incluso el color marrón que tiene aquí en la cabeza es distinto al del cuerpo eso se ve espectacular es que a veces no entiendo como una figura como esta vean la cantidad de colores que están usando para esta son cuatro, cinco incluso estas de aquí se ven un poquito de un tono distinto que estas o sea es increíble que a esta figura le hayan metido tantos tonos de color y a otras a veces solamente le pongan dos colores pero bueno fuera de eso a pesar de que tiene muchos colores distintos no me gusta que no le hayan pintado el pico al estegosaurus se ve raro porque con este color blanco que tiene y con este pico así sin pintar no sé parece como un ganso no así con la boca abierta se ve un poco raro creo que si deberían haberse lo pintado incluso no sé algún otro detalle aquí en la cabeza en la textura de la figura creo que le hubiera ayudado bastante en cuanto a la figura pues como les digo es el diseño del estegosaurus que tiene la boca abierta es decir pues este mismo el de esta figura que ya habíamos tenido antes sin embargo pues esta tampoco la he diseñado es de Dino Escape me parece esta como saben pues tiene su mecanismo de movimiento en las espinas bueno está un poquito dura pero así miren aquí mueves las espinas y se activan esta no esta al igual que el Sino Tyrannus tiene dos botones este de aquí y este de acá para activar sus funciones de movimiento que en esta ocasión son ambas en la cola con el botón de este costado lanza el colazo hacia arriba y con el botón de detrás lanza el colazo hacia los lados o sea con ambos botones puedes manipular la cola eso quiere decir que en esta ocasión la cabeza no se mueve con ningún botón pero si la cola hacia arriba y hacia los lados vamos a ver que pasa si aprieto los dos al mismo tiempo no no se puede amigos debe ser uno o el otro hacia arriba o hacia los lados de todas formas les ha quedado bien creo que ambos colazos se sienten firmes se sienten naturales en esta ocasión le pintaron en color oscuro bueno creo que el mismo tono que el de las placas las espinas de la cola se ve un poco extraño la verdad me gusta más cuando lo hacen así que es un color claro y distinto al de las placas porque esto pues siempre me ha dado la sensación que es más así no como unas pues digamos como unas espinas de hueso y aquí en este color pues no sé pareciera como si fuera parte de las placas que pues no lo sé si es lo correcto pero bueno es el diseño que tiene esta figura creo que está bien me gusta el mecanismo de movimiento que tiene y bueno a estas alturas del partido algunos dirán bueno pero yo para qué quiero un sexto estegosaurus y es que a ver entiendo su punto pero la verdad creo que esta figura si aporta varias cosas interesantes ahorita le vamos a poner su mecanismo de rastreo y me gustan las funciones que tienen sus botones además prefiero el diseño que tiene en relación a esta figura esto de partirles el cuerpo a la mitad y tener mecanismos así medio extraños no siempre me acaba gustando tanto la verdad entonces me gusta más el diseño que tiene este estegosaurus el trabajo de pintura creo que está bien de momento creo que no han sacado ningún estegosaurus con un trabajo de pintura que no me guste aunque creo que si pudo haber sido mejor se acuerdan que les dije del estegosaurus blanco pero que tenía como colores tipo cebra se imaginan un estegosaurus así yo la verdad me hubiera vuelto loco entonces no creo que lleguemos a ver algún día algún dinosaurio así en Mattel pero estaría interesante bueno ahora sí amigos vamos a pasar a lo de los mecanismos de rastreo y es que algunas especies de la línea dinotrakes los tienen como los más grandes hasta el momento el sinotiranus, el estegosaurus y el indoraptor y es que estos mecanismos la verdad están muy cool es una pena que no todos los dinosaurios de la línea dinotrakes los tengan como por ejemplo los rugidores que no los tienen pero bueno de en un momento les voy a instalar sus mecanismos de rastreo y ya se los muestro sí, casi lo olvido amigos el código este lo tiene aquí en la espina en la placa, perdón ahí está ahora sí mecanismos de rastreo ahí lo tenemos amigos dinosaurios tácticos para la batalla para el rastreo amigos vean nada más la verdad es que esto se ve un poco psicodélico en estos dinosaurios la verdad tal vez no estamos tan acostumbrados a verlos con este tipo de accesorios pero francamente a mí sí me gusta como se ven se ven muy cool se ven muy locos o sea no sé me suena algo así como dinosaurios cibernéticos imagínenselos así ya con sus mecanismos de rastreo buscando presas no está muy loco se ve interesante me gusta particularmente el caso del sino tiranos vean cómo se ve con su visión nocturna o no sé qué sea esto se ve increíble no ya nada más falta que nos saquen dinosaurios que tengan aquí montado algún arma algún cañón o incluso una silla de montar no para que ya te atiro nuestros protagonistas vayan aquí encima algunos dirán oye angry que locura se estás diciendo pero así como va pintando la cosa que no les sorprenda que en algún momento nos saquen algo así imagínense el diablo ceratops con su silla de montar a ver a mí no me desagrada tanto la idea estaría cool estaría loco pero cool el estegosaurus aquí este su dispositivo de rastreo vean pues no sé tiene estos no sé que sean radares pero se ve interesante se ve cool les digo se ve me gusta como se ven la verdad me hubiera encantado que todas las especies tuvieran algún accesorio vamos es la línea dinotrackers no bueno o al menos los rugidores no a ver los más pequeños a ver entiendo que igual y no tanto a ver a mí me encantaría que todos pero si no todos aunque sea la mitad pero parece que solo las especies más grandes son las que van a acabar teniendo estos pues accesorios de rastreo que la verdad se ven increíbles la verdad es que si me ha gustado esto de momento creo que si estoy feliz y satisfecho con lo que nos han entregado hasta ahora de dinotrackers y habrá que esperar a ver que otras sorpresas nos trae esta línea y este año 2023 amigos entonces esa ha sido mi reseña del día de hoy los dejo con mi colega bueno amigos ahí lo tienen esto fue jurassic world dinotrackers el primer video de esta línea y del año bueno la de minis también fue dinotrackers técnicamente entonces pues prácticamente se termina ya la temporada de guadalupe reyes amigos hoy día de reyes pues concluimos el especial navideño ha sido un placer acompañarlos aunque navidad desafortunadamente no pude sacar tantos videos como quería pero no importa nos pondremos al día y estaremos lanzando todas las reseñas que nos hacen falta así que suscribanse a este canal amigos si no se quieren perder nada de lo que tenemos por venir así que nos vemos en el próximo video amigos chao